Yo siento que te he querido y te quiero más Es algo que necesito para vivir Mi vida no sería vida si tú no estás Todo lo veo más bonito solo por ti Pero no comprendo por qué tú dudas de mí Todavía no alcanzo a entender por qué piensas así Si tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos, mi amor Es algo tan bonito, eso es tan bello Que es muy difícil que lo olvidemos por Dios Ya no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Ya no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo soy un hombre feliz Y esto te lo debo a ti Yo qué más puedo pedir Lo mejor que me ha pasado en toda mi vida Ha sido tenerte a ti como compañera Me has dado cosas tan bellas, cosas tan lindas Que vivo y doy mi vida solo por ellas Y por qué tratas de dudar, si tú no estás Ya no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Ya no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo soy un hombre feliz Yo soy un hombre feliz Y esto te lo debo a ti Yo qué más puedo pedir No sé qué pasará, ay amor, si tú no estás No sé qué pasará, si tú no estás No sé qué pasará No sé qué pasará Lo mejor que ha pasado en mi vida eres tú No sé qué pasará Desde aquel momento en que te di De ti me enamoré No sé qué pasará No sé qué pasará Tú eres todo, todito todo Tú eres todo para mí No sé qué pasará Si sabes que yo vivo, ay solo para ti Me tiene loco Quiero que ella sepa Me rompe el poco Sin su amor no sé vivir Me tiene loco Es que yo soy y siempre seré Me rompe el poco Solo para ti No sé qué pasará No sé qué pasará Cuando estemos solos Apretaditos tú y yo No sé qué pasará No quiero estar con nadie más Solo contigo mi amor No sé qué pasará Porque tú y yo soy Soy solo para ti No sé qué pasará No sé Whoa Gracias por ver el video.